Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de mesa Hoy os traemos el dorado, la primera expansión Es un juego de 2 a 4 jugadores, 10 años o más y 60 minutos Así que bueno, vamos a ver el contenido de esta expansión, que nos añaden algunas cosillas nuevas Tenemos aquí pues las cartas de personajes y... Y bueno, las cartas que se cogían en el dorado para avanzar Aquí las veis Algunas nuevas, no sé, ¿tientas el mismo reverso? Sí Bueno, algunos formatos nuevos, aquí veis, que ya también aquí creo que hablaban algo de demonios o algo así que se enfrentaba Hay como una especie de héroes o cosas así Tengo ganas de probar a ver cómo es esta expansión Aquí veis, un montón de cartas Y demás Ya sabéis, este juego en el que se creaban mazos, que son estas cartas, se iban comprando Y bueno, pues se añadían a los mazos y se iban mejorando Y estas creo que son las cartas de demonios, si no me equivoco Voy a sacar el manual y os digo Tenemos en dos idiomas, así que... Y sí, tenemos cartas de demonios, que son estas de aquí Y las cartas de héroes, que bueno, pues son distintos héroes que hay por este lado Tengo también cartas de expedición, que son estas Bueno, añaden cositas nuevas, la verdad Da igual ¿Qué más tenemos? Tenemos también localizaciones, que son estos tablerillos Bueno, aquí te dicen cómo montar los tableros Por si quieres escoger estos tableros predefinidos Y te dicen cómo usarlos Y luego aquí ya tenemos los troqueles La cuna muy chula, decorada Bueno, cuna La inexistencia de la cuna Pero bueno Al final, el juego cabe todo perfecto Y es lo suyo Tenemos aquí, pues, otras losetas nuevas Fijaros que hay localizaciones nuevas en sí Y parece que son como la de los demonios Y tenemos algunas zonas Algunas, bueno, piezas extras por ese lado Por el otro lado, pues, tenemos aquí losetas especiales Doble cara, muy bien Esto se agradece Tenemos más por aquí Con, bueno, pues, más piezas Y demás Y más piezas por aquí Y también tenemos, pues, una pieza No sé si parece un sí Parece un campamento O algo así inicial Así que nada Esto es El Dorado La primera expansión Tengo ganas de probarlo A ver qué tal El juego me gustó bastante Es un juego rapidito Sencillo Y está chulo Es un juego en el que Se pilla la mecánica rápido No tiene complejidad Pero sí que es verdad Que cuando vas jugando Vas sabiendo qué cartas comprar Qué cartas necesitas Y no sé, me gusta Como iba diciendo Este es El Dorado La primera expansión Ya sabéis, si tenéis alguna duda Cualquier pregunta O cualquier petición En los comentarios Y os responderemos al momento Si no, siempre os digo Que en las redes sociales Estamos activos Y también respondemos al instante Y a lo último que me queda Recordad que os suscribáis Y que le deis un buen like Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!